Música Mi nombre es José Zeferino Coasapú Pues el cultivo de la cebolla, la primera siembra es durante un periodo de 6 meses Luego de eso ya queda la cebolla para seguirla trabajando a 3 meses, a 90 días Este producto sale como en dos partes Y partes en limpiadas se las saca así al municipio de Piales Y esa ya se la vende y ya va a la compra del negociante y ya la lleva para los pueblos Y la otra que se la amarra así en guango, en latado grande como en arroba Y esa ya se va directo para el valle Sí, eso es el negocio de la cebolla Don José cultiva cebolla desde hace 10 años en el municipio de Potosí en el departamento de Nariño Donde tiene 3 hectáreas sembradas con este bulbo en su predio la primavera La cebolla es estable desde que se la prepare, se la cure bien Es la planta más que nos ha dado aquí el producto más bueno Y todo el mundo pues el de la cebolla vivimos Hay tiempos que sí son buenos, son buenos, pero hay tiempos que le cae una cosa de la cenicilla Que más le afecta a la cebolla, eso es lo primero pues en toda parte La cenicilla, aquí le llamamos la cenicilla o el polvillo El acompañamiento del ICA sí, sí ha sido bueno Nos ha venido acompañando, nos ha hecho entrevistas Siempre hemos visto los sembrados, sí ha sido muy bueno Dentro del municipio de Potosí estamos brindando el acompañamiento En el seguimiento de las principales plagas y enfermedades que se vienen presentando en este cultivo Nosotros realizamos un monitoreo por lo menos semestralmente A cultivos que se encuentran dentro del municipio en los diferentes sectores En el momento se han reportado alrededor de unas 350 hectáreas Distribuidas entre los diferentes productores En cuanto a la incidencia de roya dentro del municipio de Potosí No se ha detectado A nivel del departamento de Nariño Hay localizados tres municipios que son altamente productores de cebolla Es el municipio de Pasto en primer lugar por el área y la calidad de la cebolla En segundo lugar está el municipio de Potosí Y en tercer lugar se encuentra el municipio de Córdoba El cultivo de cebolla es representativo de nuestro municipio de Potosí